Ahora dormimos poco, pero seguimos soñando Conmigo no compito, el senador no te invito Explícame en Doctor Cuarto, el Diego es la Fiorito Y ahora dicen que no Ahora dicen que no, que no lo merezco Pero yo sé que sí Con lo que pase, con lo que sufrí Cuando empezó por ti Compré mi camino, mamá, me lo prometí Hacia mi vida, por lo que viví Oh, oh, oh Hating some away I don't give a shit I don't give a shit Oh, oh Sí, 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 muy contento La verdad, la primera vez estar acá En un festival muy histórico para mi país Para la música, representativo Y nada, la verdad que es un placer poder estar acá Para compartir un poco de mi arte Y un poco de lo que vine trabajando todo el año pasado en mi gira Bueno, bienvenido nuevamente, Diego Los periodistas te van a hacer un par de preguntas Arrancamos con la primera Tiago, acá adelante Acá Marcelo Rebocio de Signos Noticias Tanto Argentina como Colombia Tengo una breve pregunta para hacerte ¿Cómo canalizás el éxito? ¿Y cómo vivís la aceptación del público a diario? Digamos, con el éxito que ha sido el 2022 para vos Y con todo lo que has vivido Digamos, Alfombra Roja de los Mardel La gente te quiere cada día más Shows que hiciste completos Un éxito Explota Va a explotar Villa María ¿Cómo canalizás al momento de bajarte del escenario? O de estar en tu casa O con tu familia Bueno, justamente creo que El ser humano Tiene un sentido de adaptación por naturaleza Entonces cuando tu vida va cambiando En un punto Te adaptás a que ese empiece a ser tu estilo de vida En un punto Pero yo sigo manteniéndome Igual que siempre De hecho, vine con Mis mejores amigos Con los que empecé a hacer música Vine hasta acá Y toda la parte de la gira También hice con ellos Entonces creo que Me conecto mucho a eso Viste A cuando empecé A la gente Que me conoce De verdad Desde chiquito Y eso me conecta A mí todo el tiempo El cable a tierra Para Nada Mantenerme bien Mantenerme tranquilo Feliz Contento Y disfrutando las cosas Si no uno Viste Se pierde No disfruta Entonces nada Lo primero que hago siempre Es ver a mi familia Estar con mis amigos Con mi gente Disfrutar de eso Y nada La verdad que poder disfrutar De esta bendición Que es una bendición Poder estar acá Y que toda la gente Quiera ver un show mío Que me pidan una foto Que se compre una entrada Para venir a ver La verdad que es una bendición Y lo acepto como lo que es Muy bien Bueno, la siguiente pregunta Hola Thiago ¿Cómo estás? Acá Ahí va Ana Paula De periódico Nuevo Día De Leones Te quería preguntar Recién nombrás a tu familia Respecto a la canción Sola Que es una canción tan fuerte Incluso hay uno de los videos En los que haces Que terminás con tu mamá Abrazándose ¿Qué es lo que te impulsó? ¿Qué fue lo que te impulsó Para escribir esa canción? Mira, yo creo que Me impulsó el miedo Me impulsó El sentirme encerrado Me impulsó Las ganas de justamente Salir de donde estabas Y de romper esas cadenas Que muchas veces cuesta Romperlas Cuando te sentís así Justamente con miedo Encerrado en una situación así Y la verdad que Cuando la escribí a la canción Yo la hice pensando En mi mamá y en mi papá Esa fue la idea principal Pero después con el tiempo Me di cuenta Que era una canción Que podía ser representada A mucha gente A muchas personas A muchas mujeres A muchos hombres Que le está pasando Esa situación Entonces Decidí sacarla Como un vocero Como una experiencia propia Que le pueda llegar A otra gente Que se siente identificada Y que sienta Que están hablando por ellos Muy bien, bueno Gracias Última pregunta por allá Acá paramos Juan Atiabó Nico Ferreira De Radio Fantástica Bueno, hablando un poco De lo que está hablando Me gustaría saber ¿Cuál sería tu consejo Para los más chicos O para la gente Que está viviendo Lo que vamos a hacer? Porque no He leído mucho Sobre tu historia La verdad que me conmovió Y bueno Me gustaría saber Qué le dirías vos A los más chicos Que te siguen Porque tenés muchos Chicos que te siguen Chicas Y tenés mucha llegada Mira, yo siempre pienso Que en esta vida Hay que intentar Las cosas por las que uno sueña Quizás muchas veces Uno por El contexto de las cosas Sea porque vivís en un barrio Sea porque tu familia Piensa de otra manera Diferente a vos Sea porque nadie cree En tus sueños Uno no termina Haciendo las cosas No termina persiguiendo Esos sueños No termina cumpliéndolos Y en la historia De la tierra Y de nuestra existencia Hay muchos sueños Que quedaron enterrados Y de personas Que pudieron haber aportado Algo a la humanidad Que hubiera estado bueno La verdad Y no pudieron Por el contexto De las cosas Como te digo Entonces siempre Mi contexto Mi consejo Va a ser Que más allá Del contexto De las cosas Lo intenten Que intenten Seguir su sueño Que intenten Seguir a su corazón Y a lo que quieran hacer Si uno fracasa Hay un millón De oportunidades Para hacerlo Hay un millón De cosas Diferentes Para hacer Si uno fracasa En algo Y no quiere Seguir haciéndolo Pero por lo menos Irse a la tumba Diciendo Lo intenté Hice lo que quise hacer Si me salió Bien Si no me salió Por lo menos Lo intenté Esas y consejo Lo puedo dar Muchísimo Y no me salió